...su galadón y su premio y su reconocimiento. Bueno, pues en primer lugar, buenas noches. Dar las gracias a nuestro alcalde y a Patricia por este galardón, merecido para el grupo que nos está acompañando. Sí que es verdad que es un galardón merecido por esta... Ya me quedé en blanco. Por esa labor tan solidaria que hacemos en nuestra ciudad de Sira. Es muy reconocido por ustedes, chicos. Bueno, este acto importante, sentido, emotivo... Dicen que lo bueno, si breve, dos veces bueno, va a dar final. No sin antes escuchar nuestro himno. El himno que define lo que somos y lo que queremos. Nuestra ilusión por nuestra tierra, la ilusión por Andalucía. Así que muchas gracias a todos los que nos han acompañado. Los hermanos mayores, el resto de los miembros de los SCAOS. Gracias por hacer más importante este evento. Gracias por haber acompañado en este acto a estos líderes jóvenes. Son los que están haciendo el día de hoy y sobre todo, sobre todo van a ser más grande el día de mañana. De nuestra sociedad, de nuestras Algeciras. De lo mejor que tenemos, de nuestra juventud. Gracias por luchar por la sociedad. Gracias por luchar por los valores. Y gracias por luchar por las Algeciras. Gracias, buenas tardes. Vamos a escuchar el himno de Andalucía.